El gobierno de Santa Cruz impulsa, fortalece y promueve la economía local. Sabores santacruceños, la Feria Gastronómica Provincial, en su edición en Río Gallegos, congregó a más de 9.000 personas que pudieron disfrutar en familia los productos que llevan el sello de nuestra identidad. Sabores que nos unen, porque Santa Cruz nos une. Ministerio de la Producción, Comercio e Industria. Santa Cruz, Copierras de la Provincia.